Hola, bienvenidos a esta cápsula del Centro de Medios Audiovisuales donde vamos a hablar de los pasos antes de grabar una serie de podcast. En la cápsula anterior, vimos los pasos iniciales para realizar una serie de podcast que destaque sobre los demás creando un impacto positivo en nuestros oyentes. En esta ocasión, empezaremos a darle forma al producto. Para esto se deben definir cuatro puntos importantes. En esta cápsula hablaremos acerca de los dos primeros, formato y duración. Formato. Al tener el tono y el ritmo que se le quiere dar el producto, ahora se debe definir cómo voy a contar mi historia. Para esto, se cuenta con diferentes formatos como el monólogo, el chatcast, diálogo acerca de un tema con los integrantes del podcast, la entrevista, dramatizados o géneros periodísticos como la crónica o el reportaje. Duración. Una vez elegido el formato, se tiene que definir la duración de nuestro producto. La idea es que todos los episodios de la serie tengan una duración promedio muy similar. La duración la determina el tipo de contenido que quiero dar a conocer, el formato que quiera utilizar y qué tanto tiempo en edición puedo disponer para completar este episodio. No es lo mismo una entrevista plana a una serie de podcast dramatizada con muchos efectos de sonido, música y voces adicionales. Hasta aquí esta cápsula del Centro de Medios Audiovisuales sobre podcasting. En la próxima cápsula hablaremos sobre la frecuencia y la segmentación de un podcast. Hasta una próxima ocasión.